¿Qué es la casa de la casa? Sí, ha ido de a poco a poco, pero sí ya se está terminando, gracias a él que está juntando la plata de un lado y otro para terminar mi casa. Y yo la quería de losa, y él me aceptó, y me va a quedar hermosa porque él aceptó mi pedido que sea de losa, él me la hizo hacer de losa. No, no, de parte del señor Lucas Luna no, nada que ver, él fue estafado con otra persona, lo estafaron a él. ¿En qué sentido lo vio? Y que bueno, que él le dio la plata para que empezara mi erradicación, y bueno, el otro se gastó la plata, y nosotros fuimos, declaramos a la policía, todo eso porque él vino, yo sé que ha venido y ha hecho la marcación y no ha vuelto más, este señor. Él, a pesar de que le pasó tantas cosas en este tiempo de las erradicaciones, sigue dando la cara, no se negó nunca, estamos con otras por terminar que le faltan, esta casa está muy bien hecha, muy bien terminada, porque pusieron mucha voluntad, nada más que a veces por malos entendimientos llegan todo esto. Sí, la verdad que sorprendido, después de lo que había salido una nota por este medio, en las declaraciones del señor Tejada, al cual le estaba sorprendido, porque si bien se ha demorado un poco con esta erradicación de algunos problemas que habíamos tenido, pero siempre se ha estado trabajando, siempre se trató de poder cubrir con esta demanda, en la cual era de urgencia por esta familia, en la situación en la cual estaban viviendo, y a pesar de todos los obstáculos que habíamos tenido, hemos tratado siempre de estar presentes, si bien con esta nota y por ahí con el arrepentimiento del señor Tejada, de que no fue su intención de decir lo que salió, pero bueno, está todo aclarado, yo creo que la gente sabe bien lo que se está trabajando, sabe bien lo que uno está haciendo acá, y que no es solamente una sola erradicación, sino que son bares en las cuales ya se han inaugurado, y esto estamos a muy poquito tiempo de poder inaugurar, y no con las tradicionales que se está haciendo, sino que esta erradicación es por un pedido especial de la familia, le estamos haciendo el oce, en lo cual requiere de más materiales, el precio es más elevado, la mano de obra también es elevada, y ha llevado un poco más de tiempo, pero siempre ha sido en común acuerdo con ellos. Ahora, ¿hubo un incidente previo a todo esto que tiene que ver con que se habría robado, digamos, a alguien el dinero, digamos, antes de comenzar la obra? Sí, habíamos contratado un ingeniero para que sea a cargo de la obra, si bien en ese momento estaba hablado con las familias, con la dirigente del barrio, Keane Romero, en la cual también está testigo cuando el ingeniero vino, se había comprometido, después se hizo la denuncia con los testigos, con todas las pruebas, pero bueno, después es difícil de que recuperar, ¿no?, lo que se había gastado, que no fue en el pedido que era de hacer la erradicación, y bueno, simplemente que quede claro que nosotros hemos estado, a pesar de todo lo que ha sucedido, siempre hemos dado la cara, y hemos tratado de solventar todos los gastos, ¿no?, en particular, con fruto de nuestro esfuerzo.